hey qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más el vídeo del día de hoy se va a tratar sobre cuál es la manera en la que puedes cargar gasolina puedes despachar gasolina como se le llamen aquí en los eeuu la manera más barata es pagar en efectivo en este caso voy a poner 6 dólares de gasolina y lo primero que tenemos que hacer es estacionarnos en una máquina checar qué número vamos a en qué número estamos en este caso es la número 6 vamos a la caja con el cuate y de la tienda y le decimos sabes que ocupó tanto le hace el dinero la cantidad ocupó tanto en tal máquina en este caso damos los 6 dólares en la número 6 les menciono que esta manera es la más barata ya que la mayoría de las gasolinerías si tú vas con tarjeta de débito tarjeta de crédito te hacen un cargo extra hay unas gasolineras que te cargan por se puede decir por cada carga que haces o hay otras en las que te cobran por cada galón que pones te cobran creo que alrededor de 10 centavos por cada galón y ya después de que el cuate nos puede dar el recibo de que tenemos 6 dólares en la máquina 6 vamos y ya no más removemos la pistola y empezamos a cargar obviamente si no ocupó menos gasolina que fuera que como más ocupar a 5 dólares 50 los otros 50 centavos al momento yo de poner la pistola para atrás se cierra la cuenta y ese dinero ese cambio voy y lo recojo mismo la caja seleccionamos qué tipo de gasolina vamos a usar y listo comenzamos a cargar la gasolina y lo malo de cuando vas a pagar la gasolina es que te puedes tomar más tiempo duras mucho en la fila hay personas que se tardan un momento en pagar algo pero amigos tenemos que ser pacientes los malos que traigo la chamarra y está el solazo a toda la edad y si amigos como ustedes ya lo vieron aquí no tenemos despachadores no tenemos trabajadores en los que llegas le dices cuánta casi no ocupas y este la sirve no aquí no hay ningún tipo de trabajador que esté de planta en las máquinas solamente en la caja y se pueden ayudar con algún recibo no sé también si ocupas checar el nivel desde aceite presión del aire todo eso lo tienes que hacer tú aquí no hay como te comento que no hay personas que te pueden ayudar con ese tipo de servicios ya si necesitas si llegas a necesitar aceite o algún líquido que ocupe tu carro eso lo puedes encontrar aquí dentro en la tienda en la tienda de cada gasolinera la mayoría tienen cantifriz aceite líquido de frenos cosas que puedes necesitar en alguna ocasión y al momento de pagar la gasolina el cajero te puede te puede decir que si ocupas tu recibo yo la verdad no lo pido ya que no lo necesito entonces también aquí la máquina me pide que se ocupó mi recibo no lo necesito y así utilizamos menos papel y acabamos de concluir con una de las dos maneras en las que podemos pagar la gasolina el siguiente método es el más rápido es el que la mayoría de las personas veo que utiliza y es el que yo utilizo más a diario y como les comenté ahorita el uso de la tarjeta de crédito tiene un costo tiene una comisión en cada gasolinera varía cada una tiene sus reglas en este caso hay unas que te cobran más caro el galón 10 centavos 12 centavos o hay unas que te cargan 35 centavos 40 centavos cada vez que cargas gasolina y para este caso necesitamos tener nuestra tarjeta a la mano y nuestro pin ahorita yo estoy utilizando una tarjeta de débito creo que al momento que tú inserta la tarjeta hace un chequeo rápido de cuánto fondo tienes creo lo mínimo que ocupas en tu tarjeta son 50 dólares para que te pueda dar acceso y puedas cargar gasolina y en el caso de una tarjeta de crédito obviamente si no tienes crédito si tu tarjeta está ya saturada pues no te va a dar acceso y no vas a poder cargar gasolina y así de fácil necesitamos la tarjeta ponemos nuestro pin removemos la pistola seleccionamos qué tipo de qué tipo de gasolina vamos a cargar y listo comenzamos a llenarla en esta gasolinera me cobran una comisión de 35 centavos por el servicio y le voy a llenar el tanque full hasta para que no le quepa más ah 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 y la máquina me voy a preguntar que si necesito mi recibo no no lo necesito hay que usar menos papel hay que salvar el planeta y así de fácil y sencillo hemos terminado de cargar de gasolina me gusta que seguido calcular más o menos qué rendimiento me está dando la moto obviamente dependiendo el estilo de manejo voy checando qué estilo no va funcionando mejor cuál me da mejor rendimiento y pues eso lo calculo cada vez que cargo gasolina es muy sencillo de calcular cuando te da cuánto rendimiento tienes de gasolina primero punto odómetro con tu trip en ceros llena el tanque a la moto recorre hasta acabarte el tanque y al momento de que lo llenes los kilómetros que hiciste o las millas divide las entre la cantidad de gasolina que cargaste y con esto te va a una relación de en mi caso de millas por galón que son 52 millas por galón que no está para nada mal y pues bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo recuerda siempre que vayas a cargar gasolina trata de usar la gasolina de mayor octanaje ya que esto te dará mayor potencia ya que con esto te funcionará mejor el motor de tu carro de tu moto de tu camioneta si te gustó el vídeo compártelo dale like suscríbete al canal dale la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subo un vídeo ya sabes déjame tu comentario aquí en la parte de abajo de que te pareció el vídeo de que otras cosas te gustaría ver nos vemos en el próximo vídeo